Fueron 10 años, parecían eternos. Había que expiar culpas, reforzar la fe y volver. Hasta que llegó esa noche. El ascenso. Y ahí estaba, era el león de siempre. El que apuesta a la vida, el que no le teme a nada. El del campeonato y el bicampeonato. Con su estilo de juego, su terquedad para ganar, su identidad en la piel y su gente. La más valiente. La más valiente.